qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de pokemon esmeralda y nada chavales hoy lo que vamos a hacer es intentar pelear con máximo que igual nos parte la cara vale también os lo digo pero eso vamos a intentar pelear con máximo así que nada vamos a ir a buscarle a las jugadas arriba donde están los bajos y ya está que ahora os diré cuáles son vale así que nada ponemos pokemon y vamos allá entonces el caso es pues volar aquí arriba pueblo pardal y tenemos cascada todo esto cascada vale sí creo que eso no necesitábamos nada ahora vamos hacia esta cueva y a ver si nos encontramos a máximo aparte bueno tendremos que capturar a latios ya o bueno no me acuerdo si hemos cogido azul palatios o rojo palati palatias creo que azul entonces nada eso voy a intentar capturar a latios además voy a intentar hacerlo de los regis y aparte de eso pues poco más la verdad más chavales por cierto por cierto bueno no voy a usar repelente por si nos aparece un vagón vaya no 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 es que acabamos sin problemas no 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 pero grabaré con él la zona ¿cómo se llama? joder me sale ahora el nombre el frente de batalla grabaré con él el frente de batalla ¿vale? entonces nada ya veréis más cosillas ya veréis más cosillas porque eso ya quedé con él para ir al frente de batalla juntos y pues pasárnoslo oye tío estoy dejando esto pues si me aparece un vagón tío pero ya me está chapando esto eh es que claro todo sea por vagón ¿no? hostia aquí no sabía que había gente que quería crear no 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 eso ya lo hagas es que hagas eso ya es que hagas Venga, va No lo matamos, tío Venga Ahora sí que sí Olé, en el Poketar Aquí hay otro chico Me parece vago, ¿eh? Y nada, lo que os digo Vamos a pasar al frente de batalla, ¿vale? Que hay un montón de cosillas en el frente de batalla Que están interesantes Y pues a ver qué tal Se nos da el frente de batalla Yo espero que bien, la verdad Aún así Aún tengo que conseguir Varios Pokémon, que eso los iré consiguiendo Fuera de cámaras Porque tengo que activar Los hacks estos Para tener, por ejemplo A Charizard, Blastoise y compañía Y el día que vayamos a pasarlo Pues tener donde escoger, ¿no? En todos los Pokémon De las generaciones Y aparte para completar Lo que viene a ser la Pokédez Vaya Que bueno, que la Pokédez Creo que se va completando En el frente de batalla igualmente Y después también iremos a por Deosis Y alguna cosilla más Que Deosis Bueno, ya os explicaré En el día de Deosis Lo que tenemos que hacer Hostia No he vuelto al principio Vale, ahora vamos a ir por aquí abajo Ya veréis Para encontrar al máximo Hola, Ferrea Vale, chavales Lo hemos encontrado Nos ganará, gente Hostia No es muy eficaz, tío Eso es un problema, ¿eh? Lo que va a hacer Pues tiene un nivel, ¿eh? Sí, que yo voy a no Sí, que yo voy a no Pues vamos a seguir Si es agro, seguimos Porque es metal Metal? No sé qué más Cradily Cradily ¿Qué Pokémon es ese? A ver, a ver Tengo que mirar la Pokédez, gente Cradily Hostia Hostia Hostia, hostia Vale Vale, sí Vale, sí Vale, sí Vale, sí Hostia Hostia Qué pobrecito, ¿no? No A ver si ataque mejor Pero eso me revienta Ah, bueno, a Charizard lo revienta, tío Bueno, también Charizard es tipo dragón y tipo volador Hostia, se cura el cabrón Vamos, Blaziken Vamos, ahí Metagross Metagross Hacemos daño, creo Bueno, claro, este como vuela, creo Ya veréis dónde podemos conseguir la primera evolución de este El Metang Ahora os lo enseñaré después de pelear contra él ¿Ups, psíquico nos mata? No, eh No, vale Al menos podemos usar un ataque A ver, si no nos mata Vamos a probar a usar vuelo Vale Hostia, las jugadas, tío Me están reventando Madre mía No, estoy un poco leguito, ¿no? Buah, hostia, nada No, crítico, recuaza Buah, ese cura que va Ni con crítico lo mato ya No, 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 no Vamos, que ore Bueno, va La ídole es tierra, ¿qué? Buah Vamos a jugarnos la gente No afecta No afecta, tío Estos eran más fuertes, ¿no? Y a este sí, ¿no? Qué troll A ver, que obra es muy fuerte al final ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale Vamos a hacer dos cosas La primera Vamos a ir a esta ciudad A conseguir excavar ¿Y para qué quiero excavar? Para ir a por los tres regis ¿Vale? Que es una cosa importante Y aparte Vamos a conseguir a metan Pero primero vamos a ir A por el excavar Vale, a ver Vamos aquí Y esta chica Nos va a dar excavar MT28 Ahí está Y ahora Vamos a ir a por metan, chavales Como os dije ¿Qué es? Aquí, aquí Ciudad Algaria Y la casa de Máximo Era esta ¿Puede ser? Ah, no Esta Vale, ahí está Beldum Que es el que evoluciona en metan Sí Metan Y después metagross Pero sí, gente Aquí conseguís a Beldum Aquí lo veis Ahí lo tenemos Así que nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya sabéis que si hay like Comentáis, compartid Suscríbete Se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós